Mi padre era médico rural y desde los 10 años yo ya andaba viendo ese ambiente en casa. Pues me gusta el ser humano, me apasiona el ser humano y entonces la medicina de familia coge al niño en casé en el vientre de su madre, porque llevamos embarazos, y despide al viejecito en su cama, dándole una muerte digna y humanizada, que es lo que yo he visto desde pequeña y lo sigo haciendo siempre que puedo. Pues anécdotas muchas. Hace poco nos grabaron en el centro en un programa que se llama Más que Médicos, del canal regional nuestro, y una paciente a última hora me llamó y fui a verla a su casa con la televisión y fue entrañable totalmente. Ella se sintió feliz de tener un momento histórico con su doctora y yo con ella, porque ya digo que mi ilusión es que no estén en los hospitales, que estén en casa, e intentar que la familia los apoye, yo también, y entonces esa es mi vida, estar con ellos hasta el final. Pues me quedan para jubilarme un trienio y le digo a mi hijo, me iría a la facultad otra vez. He sido muy feliz y se me ha hecho muy corto.